y hoy es viernes de casos financieros de la vida real, es por eso que le traemos una anécdota de una persona que está preocupada porque no sabe cómo va a presupuestar estas vacaciones que prácticamente ya están a la vuelta de la esquina. Aquí está el mensaje que nos llegaron por medio de las redes sociales y vamos a leer a continuación entonces en su pantalla Tengo una familia numerosa, ¿puedo ahorrar? ¿Dónde puedo ahorrar más? ¿En el mar o en la playa? Entonces, esta es la respuesta que nos pide que podamos darle la solución a esta persona y déjeme comentarle que la respuesta es sencilla. Si usted, amigo televidente, comienza a presupuestar ya sus vacaciones, usted no gastará mucho dinero porque así en los próximos meses se verá la forma en que pueda de alguna manera solventar esos gastos que tenga en esta Semana Santa. Déjeme comentarle que hay dos formas o dos procedimientos para que usted pueda de alguna manera presupuestarla. Lo primero, vamos a ver aquí el cálculo macro que es, por ejemplo, poner una cifra más o menos de lo que usted va a ganar, una cifra real. Póngase a pensar todo lo que usted va a gastar, cuántas personas van a ir a ese viaje y hacia dónde usted se va a dirigir. Por acá, del otro lado de la pantalla, vamos a observar, por ejemplo, el cálculo micro, que son los gastos primarios y secundarios. Los gastos primarios son prácticamente de que usted, por ejemplo, pueda presupuestar todo lo que usted va a gastar cuando va a ese viaje, gastos de gasolina, también alimentación y también los gastos secundarios, que son los de hospedaje y también todo lo que usted va a gastar durante ese tiempo de vacaciones. Presupueste desde ya sus vacaciones para que de esta manera usted no pueda tener un gasto innecesario en esta Semana Santa y lo más importante, que en los próximos meses usted pueda de alguna manera solventar esos gastos disminuyendo todo lo que gastó en Semana Santa. Por ejemplo, si fueron 4 mil quetzales en los próximos dos meses, usted tendría que ahorrar 2 mil quetzales en el mes de mayo y 2 mil quetzales en el mes de junio. Es la información que les traigo esta mañana en el segmento de Plata y Plática. Continuamos con más. ¡Gracias!